En su visita a Villavicencio, Colombia, el Papa Francisco quedó conmovido después de escuchar los testimonios de mujeres víctimas de la guerra, un exguerrillero de las FARC y una exintegrante de los derechistas grupos paramilitares. Francisco escuchó los cuatro testimonios en el encuentro que sostuvo con más de 6.000 víctimas de la guerra. Después de una ceremonia que le ofrecieron los habitantes de la región, el Papa escuchó atentamente los testimonios que narraban los años dolorosos que vivieron en su país. Gracias a ustedes, cuatro. Hermanos nuestros que quisieron compartir su testimonio en nombre de tantos y tantos otros. Cuánto bien, parece egoísta, pero cuánto bien nos hace escuchar sus historias. Estoy conmovido, son historias de sufrimiento y amargura, pero también y sobre todo son historias de amor y perdón. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.